Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. No es muy habitual que yo os traiga vídeos relacionados con el anime de Pokémon. Y es que tras la temporada de Pokémon X y Z, una temporada que nos volvió a enganchar a muchos debido a su epicidad y sobre todo al poder del Greninja Ash, llegó la temporada de Pokémon Sol y Pokémon Luna, cambiando completamente el diseño de los personajes y volviendo en cierto modo a reiniciar a Ash. Actualmente la temporada de Pokémon Sol y Luna lleva muy pocos episodios en emisión, con lo cual Ash aún no tiene un equipo demasiado potente y es que únicamente cuenta con un Rowlet que ha capturado recientemente además de su veterano Pikachu con el que ya lleva una fielera de 20 años si el paso del tiempo del anime fuera real. Como os digo, quizá para muchos fans de Pokémon la temporada de Pokémon Sol y Luna sea la más mala de todas por no seguir la línea de todas las demás temporadas, pero lo que nadie podrá negar tras ver este vídeo es que lo ocurrido en el episodio 12 es simplemente sorprendente. Por primera vez, por primera vez en 20 años, después de prácticamente mil episodios en emisión en los cuales siempre hemos visto Ash combatir contra el Team Rocket y siempre ha resultado en una victoria para él y el Team Rocket despegando de nuevo, por primera vez en la historia el Team Rocket vence a Ash en un combate sin trampas, sin trucos, luchando con sus Pokémon de una forma totalmente justa sin ninguna ventaja. Lo cierto es que no es para menos, puesto que los Pokémon que ha capturado el Team Rocket en Alola desean por encima de todo acabar con Ash y sus Pokémon. Para empezar, tenemos a Mimikyu, un Pokémon capturado por Jessie, el cual nos dejó claro que el único objetivo que tiene en la vida es destrozar a su archienemigo Pikachu, al cual odia por encima de todas las cosas. Por otra parte, en este episodio James captura a un Mariani, el cual digamos que se enamora en cierto modo de él, igual que otros Pokémon antiguos como Chaimeko, Big Travel, Carnivine o Cagnea. Y obviamente desean mantener a su entrenador feliz por encima de todas las cosas. La unión de estos dos Pokémon con sus entrenadores han hecho que tras tantísimos episodios de anime, esta sea la primera vez en la historia que Jessie y James logran vencer a Ash. Primero acabando con Rowlet gracias a los movimientos del tipo veneno de Mariani y luego derrotando a Pikachu con una facilidad asombrosa gracias al odio de Mimikyu. Hay un momento realmente épico en este capítulo en el cual Mimikyu va a aceptar el golpe de gracia a Pikachu quedándose en el aire mientras una especie de luz celestial le cubre e inmortaliza este momento, el cual seguramente jamás se vuelva a repetir. Pero tranquilos, que aunque el combate fuera ganado por el Team Rocket, no consiguieron capturar a Pikachu ni a Rowlet, puesto que el más que famoso Beware que siempre está tras ellos se los llevó en el último momento para que no salieran heridos, con lo cual esta vez tampoco pudieron completar su eterno cometido. De todas formas, como os digo, el hecho de que al fin el Team Rocket haya ganado a Ash rompe uno de los tópicos más grandes del anime. Quizá esto es solo el principio y estamos finalmente en la temporada en la cual Ash va a ganar la Liga Pokémon rompiendo así con todo lo que conocemos de la serie. ¿O estoy soñando demasiado y esto no lo vamos a ver jamás? Dejad vuestras opiniones en los comentarios y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle a la clave, se pone un claro en el canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta. La, 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 turururu. Mmm, mmm, mmm. Pa, pa, ra, ba, 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 ba. Turururu.